semana tranquila en los mercados hasta este viernes las bolsas europeas están cayendo a estas horas entre 1,5 y un 1,7% que está retrocediendo el DAX y ya anticipaban desde primera hora que la jornada iba a ser complicada los futuros venían con recortes de medio punto porcentual algo que parece poco pero que no ha sido habitual en las últimas sesiones e inmediatamente nada más abrir los índices han empezado a caer en torno a un 1% sobre la mesa dos problemas fundamentales por un lado el agravamiento de la crisis en Turquía que ha llevado a la lira a caer un 12% en esta sesión y que ha tenido su impacto directo sobre otras divisas emergentes y sobre el euro que ha marcado mínimos de 13 meses ante el posible contagio y la exposición del resto de europa a Turquía de hecho el banco central europeo ha advertido de la exposición de bancos europeos a Turquía los dos los tres perdón con más presencia en Turquía son bva bnp paribas y unicredit estas entidades están cayendo a estas horas con fuerza de hecho bva se deja un 5% por lo tanto por un lado tenemos esa crisis turca y por otro lado un problema hasta cierto punto inesperado porque esta semana eeuu anunciaba sanciones sobre rusia por la supuesta intervención de rusia en el ataque a un ex espía ruso en reino unido y al final rusia ha contestado y ha dicho que no se va a mantener de brazos cruzados que estas sanciones tendrán represalias y ha dejado sobre la mesa una posible guerra comercial entre eeuu y rusia como ven dos problemas muy importantes que están penalizando claramente a las bolsas europeas a estas horas el ibex 35 atención está rozando los 9.600 puntos ya saben que tiene soporte en los 9.500 puntos y por supuesto dentro del ibex el farolillo rojo claro es bva una breve alusión a día que se desmarca ya ven con subidas a estas horas por encima del 1% aunque ha llegado a revalorizarse un 6% día que continúa sorprendiéndonos y en cuanto a los futuros de eeuu ahora se dejan medio punto porcentual sobre la mesa están esas amenazas de rusia a eeuu vamos a ver qué es lo que hacen las bolsas a lo largo de la jornada al otro lado del atlántico ya ven lo que parecía una semana tranquila al final no lo ha sido asesco el y y Gracias por ver el video.